¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy os voy a dejar con un vídeo, digo, os voy a dejar porque estoy grabando la introducción de este vídeo que ya grabé Que fue una tarde que estuve jugando con Caramelo los Tengal de server Donde vamos a jugar con las armas más rotas con Mira Akog que vendrán con esta nueva temporada En general, prácticamente todas las armas que antes no tenían Akog y que ahora están completamente rotas Sí que es cierto que hay que acostumbrarse al retroceso y sí que es cierto que hay que acostumbrarse de nuevo al funcionamiento de cada arma Porque con Mira Akog, aunque no aumente el retroceso, aparentemente sí que lo aumenta Hay que acostumbrarse, están completamente rotas y la verdad que es un gameplay completamente diferente Que ya me dejáis vosotros abajo en los comentarios si os gusta o no Así que nada, un like o una suscripción se agradece muchísimo y nos vemos en la próxima ¡Disfrutad! ¡Vamos ahí! No, no, déjala abierta, déjala abierta esa ¿Eso dónde es? No, no tengo ni idea, Primo Ah, vale Caza ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? Nooo Suerte crack Por cicuela Ostia puta Se ha metido a otra bomba Se esta droneando tío, ya bueno Pues si, tiene fusión allá Pues no, lo tiene el basque No, no, sigue, sigue fuera, sigue fuera Ah, vale Está también el pasillo, si, si, si Pensaba que si, pero en el ángulo, pero no Vale, pues vais a hacernos buena ahí No, pero no me vendas A vuelta, a vuelta Dale ahora Ahí va el campeón Jaja No, pero porque se va No, no, te va a estar cortando a ti, va, que no asomes Está pillando ángulo, si o si A ver si se la pegó, me lo Dale, dale Dale, pues si Casi Ha ido para atrás Si, corta, buena No Y el punto de esto porque se va, tío Es que no me entiendo, macho Que vendida, loco Si es que sabía que me la iba a liar, tío No sé por qué hace esto No sé por qué hace esto Ha tirado el otro ya a la flash No es el ya para allá Que buena Y viene Este está reforzando, o sea que hay Tres en cuarto puesto, eh Y dos en tropillo Voy a hacer spam pick, me van a matar, pero bueno Lo hago yo también, que hago Tirando, a ver si No sale ni dos, increíble Fantástico Viene, válvete 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 A ver, yo no puedo hacer mucho Un escudo, un escudo ¿Pero te viene ya? Si, si, si Joder, macho Qué piso Pisao con los escudos, tío Es estudio, ¿no? Vente, vente Que va a venir por aquí Ya, pero... uff Te digo dónde está ¿Qué hacéis? Vale, está en la puerta todavía Vale, está en tu ventana, pablo ¿Ventana? Ah, no, está, está repeleando arriba, tío Hijo de Dios ¿Qué está haciendo, tío? No, está ahí está bien la puerta de... va a entrar por... Te abre arriba, ¿no? No Ah, sin garaje Puseo con el dock, eh Y me la pera Te pusieran, te pusieran por arriba, dinero Voy contigo, eh No lo veo No lo veo, eh, eh Está nada sin pasarela Si Y el montaño conmigo abajo No hay nadie, tiene pasarela, eh Pues no sé dónde coño se ha ido Se habrá ido Hostia Madre, se pone aquí ¿Dónde está la puta es, tío? No sé, se ha volado No, pero acabo de disparar, tío No, tío, no No, tío, no Tío Que no quiero vender algo, de hora Al dock se lo va a ventilar el deimos desde la... de la brecha Está el demos aquí, voy a matarlo A ver Claro, suerte, ¿sabes? Nada Nada, suerte, ¿sabes? NOOOOOOOOçu Que pena por querer salvarlo que puto pesa el montaje por dios y por la virga que hace las 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 Vale, lo tienes detrás, Pablo, detrás, detrás. Lo tienes en garaje, lo tienes. Se ha matado, se ha matado. Que imbéciles. Yo se lo estaba haciendo ya, tío. No? Bueno, lo he hecho. No voy a decir nada. He reforzado la pata. Había, sí, gente, pero mentido. Es que antes han caído como tres. Es que me ha hecho mucha gracia, tío. Lo de ahora me toca a mí, tío. Es que era increíble. Iba uno por uno, tío. Ay, Dios mío. Qué puto imbécil, tío. Bueno, en verdad, Vigi no le hace conter ninguno. Ah, bueno, en verdad, cuando lleva la habilidad puesta. Claro. Ahora me toca a mí. Es que va a ser... Mira cómo estamos, vamos en fila, tú. Tira, 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 que voy yo. Está haciendo rappel, tío. Me duele el peso, tío. Me voy a pegar un infarto o algo. Es chido, tío. Oh, 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 oh. Qué hostia. Buah, pon los chalecos, pon los chalecos. De chalec, my friend. Se lo pilla, ya. De chalec, le había dicho tú. De chalec, de chalequito. Pues nada. Ay, conmigo, conmigo, conmigo. No. Joder. A mí así me parece una castaña de fuego, pero brutal, eh, te digo. ¡Hala! Me apurre, así. Me apurre. Con ahora lo spotea. Así que te viene. Toma, galleta. Palleta, eh. Pues ya. Le dice, ¿quién juega a demos con escopeta? Pues escúchame, no está mal, eh. ¿Cuál es la que tiene? Ah, esta. No está nada mal. Verde. Bueno.